si o no eso ok vamos a ver vamos a cantarla fuerte pero ayúdenos fuerte fuerte sale cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice oh tierno amor porque estas triste ya no estes triste yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción y yo estoy contigo cuando estas triste si estas enfermo hay es dolor yo soy el bálsamo de tu humanidad y soy consuelo en tu aflicción que tu girada y tu pensamiento de día y de noche espero estén en mi aunque el desprecio del mundo te agobie más de confianza que al mundo yo pensé y no estoy contigo cuando estas triste si estas enfermo ahí estoy yo yo soy el bálsamo de tu humanidad y soy consuelo en tu aflicción ahora sí chile al palero